Y enseguida le doy la voz a la doctora Alejandra Ábalos Rogel, con su ponencia titulada Estudio Filogenético de las Matemáticas en el Período de la Nueva España, el Encuentro de Culturas Matemáticas. Adelante y bienvenida. Muchas gracias y para mí es un honor, un gusto estar, de participar por primera vez en la red. Entonces, para nosotros la historia de las matemáticas en la formación de docentes es una manera también de recuperar este pasado y de instalar estos nuevos diálogos de saberes que se pretende en México, en el México de ahorita, de actual, de estos últimos, de este último sexenio prácticamente, ¿no? Entonces se espera que la historia de las matemáticas en la formación de docentes recupere este diálogo de saberes matemáticos de la comunidad, de las aulas, de la academia, con varios propósitos. O sea, queremos recuperar los problemas de las comunidades de práctica a lo largo de la historia que favorecen el desarrollo del conocimiento y saberes matemáticos y pues comprender también estas rupturas en el conocimiento matemático, en la representación y esos significados. O sea, a partir de este vacío de la historia de las matemáticas en México, particularmente de las matemáticas en la colonia, nos hemos preguntado siempre que no ha habido o no hubo un desarrollo de matemáticas en México durante este periodo. O sea, ¿qué matemáticas utilizaban? ¿Quién usaban matemáticas? Pues sí, sí las usaban. ¿Y cómo las usaban? ¿Cuáles son las continuidades y cambios que se han dado en las matemáticas desde ese entonces hasta ahorita en México? ¿Qué se sigue utilizando? ¿Qué usamos como matemáticas? Y cuando digo matemáticas, hablo de las matemáticas que ustedes ahorita están utilizando, que seguramente compran pan y seguramente reciben su recibo de la luz y cosas de este tipo. Entonces, hay unas matemáticas que se usaban y hay unas matemáticas que se usaban en las colonias. Nos interesa ver cuáles son estas continuidades, cambios que se han dado, qué implicaciones tiene esto para los diálogos actuales en educación y cómo reconstruir estos cambios en las diferentes culturas matemáticas, qué conceptos, qué teorías, qué estructuras matemáticas se han dado. Pareciera, pues que esto es un trabajo bastante alto. Nos interesa mirar este estatus del estudio de las matemáticas en México durante el periodo de la colonia. Hasta apenas hace unos 10 años, este objeto de estudio había sido poco abordado. Octavio Paz dice que una de las causas por las cuales se ha abordado poco es por una cuestión política de las agendas de las distintas reformas liberales, incluyendo las reformas criollas, las reformas independentistas, que han pues negado justamente el pasado reciente, negaban el pasado reciente colonial, pero incluso las reformas liberales, en fin, y las reformas que se vienen con la revolución asociadas a lo que sería la construcción de una nación moderna, en fin. Entonces, todas estas agendas políticas liberales han pretendido una ruptura fuerte con todo lo relacionado con la época colonial. Entonces, esto es importante porque, bueno, ha habido este desdén académico de la producción científica, fundamentado también por un paradigma eurocentrista. Este, Dulce, ya ha hablado esto. Quisiera mostrarles, aquí está la portada de una edición facsimilar que salió en el 2008 por la Universidad Nacional Autónoma de México, del primer libro de matemáticas, y en realidad es el primer libro de ciencias que se publica en Nueva España, que es este sumario compendioso de las cuentas de plata y oro, que en los reinos del Perú son necesarias a los mercaderes y a todo género de tratantes, con algunas reglas tocantes a la aritmética, de Juan Díaz Freyle, de 1556, y que en 1556 fue impreso, vean ustedes, estoy hablando, 1521, 1556, o sea, vean ustedes, de estas fechas tan cercanas justamente a lo que es la consumación, la conquista, y entonces está la primera impresora, Juan Pablo, que se instala en México, y entonces este, junto con algunos libros, claro, eclesiásticos, es el primer libro que se edita en ese sentido. Vamos a ver algunas características de este libro. Lo que nos interesa ver a partir del libro es que, pues, gracias a estas gestiones del primer virrey Antonio de Mendoza y de Juan, del fray Juan de Sumárraga, se instala en 1539 esta primera impresora, pues, una sucursal de esta casa impresora de Cromberg de Sevilla, en la Ciudad de México, y se imprimen los primeros 25 títulos, de los cuales tres no tratan de temas religiosos, y uno es este libro de matemáticas, que es considerado, pues, como les comentaba, el primer libro científico, y que está escrito en español antiguo, o sea, a diferencia de los otros 25 títulos que están escritos en latín, pues, ahorita también es de los primeros libros que está escrito en español antiguo. Entonces, Marco Antonio Moreno, que es el que hace la edición, como académico de la UNAM, afirma que, pues, este escrito es elaborado, es impreso para facilitar operaciones que los comerciantes de metales preciosos realizaban en este virreinato del Perú, aunque, bueno, pues, en realidad, como está impreso en México, pues, es usado en territorio de Nueva España, en México, pues. Entonces, aquí hay una necesidad muy importante, que es, primero, el cálculo del diezmo, del diez por ciento de las ganancias que va a estar dirigido a la iglesia, y el quintal, que es el veinte por ciento de las ganancias que va a estar dirigido al rey. Entonces, justamente aquí hay una necesidad de tipo económica que está tanto, digamos, que le es importante a la iglesia, porque, pues, de ahí hay dinero, y que es importante para el rey. Entonces, sí, les es muy importante, les es muy necesario que exista un libro de esta naturaleza. Permítanme. Entonces, el libro habla de cuentas. ¿Y qué es esto de las cuentas? O sea, les decía yo que hay una necesidad, pero las cuentas tienen que ver, primero, con un valor de la plata expresado en pesos, en maravedís, en tomines, en granos. O sea, hay un valor que tiene que estar expresado en diversas monedas. También hay estas cuentas, pues, hay unas conversiones entre diversas divisas, conversiones entre unidades de medida, que hay unidades de medida específicas para los metales, pero también unidades de medida que están asociadas a los instrumentos y a todo lo que es la maquinaria, asociada a las minas, y también, pues, está la equivalencia entre metales. Esto contiene algunas, lo que le llama 10 fraile, algunas reglas aritméticas para los conversiones. O sea, hay reglas de tres, hay tanto por ciento, hay operaciones con fracciones, números cúbicos, números cuadrados, resolución de problemas algebraicos, es lo que tiene. Y, bueno, pues, ahorita al parecer, salvo este ejemplar facsimilar, el original, pues, no hay más que tres ejemplares, no hay ninguno en México, los tres ejemplares están dispersos en el mundo, uno en España, y es a partir del ejemplar español que salen o tienen este ejemplar facsimilar. ¿Cómo está organizado el libro? El libro, vean ustedes que hay tres formas de organización de acuerdo a cómo se vea. El autor, Juan Díez Fraile, dice que está dividido en dos partes. Uno, un sumario compendioso, que pues son tablas, tablas de conversión, y una segunda parte, que es muy pequeña, con respecto a las 90 páginas del sumario, algunas reglas tocantes a la aritmética. Eso es como él lo pone, y ahorita voy a explicar que en realidad esta forma de organización, pues, da 90 páginas a su Mario compendioso, pues, es obvio, pero por ahí lo que él se dirige respetuosamente al rey y le dice, les voy a incluir algunas reglas tocantes a la aritmética, no le hagan mucho caso, pero pues lo ponemos para aquellos que lo necesiten. Y en realidad, estas reglas tocantes a la aritmética van a venir incluidos problemas algebraicos con resoluciones algebraicas, que eso es muy interesante. En el caso de Guevara, que es uno de los que comenta el libro dentro del libro mismo, actualmente, Guevara es un maestro de la Facultad de Ciencias, y hace comentarios del libro y dice, bueno, en realidad está una primera parte, que son los cálculos de transferencia entre oro y plata, así lo llama él, y tres apéndices, que es lo que más le llama la atención a Guevara, que es problemas aplicados, el estudio de los números cuadráticos y ecuaciones algebraicas. ¿Cómo lo veo yo con este estudio filogenético que estoy haciendo a partir de esto? Entonces, hay esta tabla de equivalencias y conversiones con números romanos. Es algo muy importante. Y lo más interesante de haber tenido una versión facsimilar, porque yo encontré otros libros de matemáticas, pero hacen como la traducción, vamos a decir, al español moderno, y no se ve, no es posible hacer este estudio filogenético a partir de qué tipo de matemáticas se están trabajando. Entonces, hay tablas de equivalencias y conversiones con números romanos, problemas aplicados y estudios de números cuadrados sin símbolos de operación, con números arábigos, o sea, no hay símbolos de operación, hay un relato que ahorita les mostraré brevemente, y hay ecuaciones algebraicas con expresión retórica y lógica de resolución geométrica. Entonces, vean ustedes que hay una organización del libro que, dependiendo cómo se lea, está. Aquí está un ejemplo de una de las páginas donde tenemos prácticas de conteo, que son tablas, vean ustedes que tengo un cuarto de onza, media onza, una onza, y vean ustedes, no sé si alcanzan a ver en la parte izquierda, que hay un palito o n, que es una onza, dos palitos, una onza, media onza, una y media onza, una onza, dos, cinco, que es cinco, el cinco romano, cinco onzas, seis onzas, si alcanzan a ver los números romanos. Entonces, esto está en números romanos minúsculos, en minúsculas, y esto es una, esta es la tabla de conversiones. Vean ustedes que, al parecer, las cuentas y las prácticas matemáticas no son muy diferentes de las actuales. Por ejemplo, en las tortillerías, cuando ustedes van a comprar tortillas o pan o eso, muchos empleados tienen estas tablas de una onza equivale a tantos pesos. Por ejemplo, aquí en el caso de plata, que es equivalencia de onza de plata y cuántos pesos vale. Entonces, vean ustedes que dos onzas de plata equivalía a un peso. Entonces, aquí lo interesante es que están estas tablas, digamos, y las prácticas de conteo, que son prácticas que tenemos en las tortillerías, en fin, en todos. Ahora, vean ustedes que hay este tránsito de estos 90 páginas que son de números romanos y que se ve con el trabajo, ya un trabajo distinto. Es decir, hay una primera ruptura epistémica y Freyletra trabaja una, primero, veamos, vamos a ver un tránsito entre contar y calcular. Mientras yo tengo una onza de plata, tantos pesos, dos onzas de plata, tantos pesos, y así sucesivamente, de pronto ya tenemos unas reglas para poder hacer conversiones. Y entonces, aquí pone el ejemplo uno, las reglas ordinarias, en lo que le llama las reglas ordinarias. Estoy poniendo lo que está aquí escrito en español, que se ve un poco rarito porque está escrito no solamente en español antiguo, sino con estas formas de escrituras escolásticas. Y dice, si quiere saber una orden muy buena para saber una cantidad de pesos, ¿cuántos maravedís son? Y entonces, aquí hay una regla para convertir de pesos a maravedís. Y entonces, dice, haz los pesos millares, o sea, multiplica por mil, saca el diezmo, y de lo que restare, saca la mitad, y eso es lo que desea saber. Entonces, le da un ejemplo, toma cuatrocientos cincuenta y seis mil, y vean ustedes que por primera vez se pone de manera vertical, que dice, pesos son cuarenta y seis mil, el diezmo es cuarenta y cinco mil seiscientos, haz la resta, quedan cuatro mil, cuatrocientos diez mil cuatrocientos, la mitad es doscientos cinco mil doscientos. Entonces, ya sabe que si tiene cuatrocientos cincuenta y seis pesos, tiene que tener dos mil quinientos maravedís. Entonces, vean ustedes que utiliza un procedimiento para hacer estas conversiones. Lo interesante, y que creo que vale la pena decirlo, empiezan a trabajarse las matemáticas, a leerse y a escribirse de manera vertical, y no solo de manera horizontal. En el ejemplo, dice, toma cuatrocientos cincuenta y seis pesos, y primero hay un escrito, gracias, un escrito, gracias, señorita María Carmen, un escrito que está horizontal, y de pronto salta a un escrito vertical, que ya está asociado a la parte árabe, ya empieza a estar asociado a la parte árabe. Y entonces, hay los requerimientos, pues necesitamos otro sistema de numeración. Vean ustedes que en el anterior, en el anterior, anterior, tenemos números romanos, y a unas cuantas páginas más, ya tenemos números indoarábigos, o sea, los números que utilizamos comúnmente nosotros. Entonces, hay un tránsito en el mismo libro que va de lo que es el número romano al número arábigo, una forma de escritura horizontal a una forma de escritura vertical. Entonces, hay otros requerimientos de otro sistema de numeración, o sea, es cambio de sistemas números romanos, que es una numeración aditiva, a una numeración multiplicativa, que es la numeración indoarábiga, y que está en base de potencias de diez. Hay un abandono del conteo por el algoritmo, o sea, ya se nombran las operaciones. Hay necesidad de nuevos formatos, como yo les decía, y por lo tanto hay una nueva necesidad de alfabetización matemática, o sea, otras formas de leer y escribir matemáticas, o sea, de arriba hacia abajo, y una posibilidad de cálculo mental y otras habilidades matemáticas. Una segunda ruptura epistémica en el mismo libro. Entonces, hay un tránsito entre calcular y generalizar. Y entonces, estamos viendo el octava quistión, que es el problema de los cuadrados, que es el problema ocho, y entonces dice tres veces tres son nueve, cuatro veces cuatro son dieciséis, sumados dan veinticinco. ¿Cuál es el número cuadrado? Bueno, que es un número cuadrado y su raíz es cinco. Dame otros dos números que ni sean ni tres ni cuatro, y que cuadrados de sí mismos sumado sea veinticinco. Bueno, entonces aquí hay una lógica que está ahí amarrada, y vean ustedes que la lógica que está metida es la lógica, lo pone del lado derecho, estamos poniendo al comentarista que les decía, a Guevara, que es el maestro de matemáticas, y de la izquierda está Díez Freyla. Entonces, al interior de este procedimiento hay una lógica griega, o sea, estamos hablando de proporcionalidad asociados a triángulos, a triángulos semejantes, y por lo tanto hay una proporcionalidad derivada de los libros, de los elementos de Euclides, y de todo lo que es la teoría de las proporciones euclidiana, y entonces detrás, además de que hay procedimientos árabes, que es estos procedimientos de celosía y demás, hay detrás una lógica griega que tiene que ver con estas teorías de las proporciones que permite justamente aterrizar a los cuadrados. Entonces, la colonia es un flujo y encuentro de al menos cuatro culturas. La cultura latina con la numeración romana en conformidad con la estocolástica, o sea, los destinatarios, Díez Freyla sabe que los destinatarios tienen todavía esta cultura, la cultura escolástica, y por lo tanto él políticamente va a ser correcto. Y también los destinatarios también son mineros que también leen, sobre todo van a leer, los que saben leer, en latín. Pero también hay una cultura griega a partir del tratamiento, como les decía, matemático de proporciones en triángulos, hay una cultura árabe, o sea, una cultura árabe, no olvidemos que 400 años estuvieron los árabes en España, pero también se recupera esta necesidad de nuevos problemas que requieren unas nuevas matemáticas, una cultura ya de la nueva España, porque justamente destacan estos diálogos interdisciplinarios, la medicina, la economía, la medición, que demandan cuentas, cálculos, y otras matemáticas con habla en español, que es algo muy importante. Y seguramente en otros momentos posteriores a este libro entrará como otro dialogar, otra cultura, la cultura de los pueblos originarios. O sea, en conclusión, las matemáticas no son un conocimiento monolítico. Lo que nos da este estudio filogenético es que las matemáticas se mueven, las matemáticas se construyen en función de las necesidades, de los diálogos que se establecen, de la política, de lo correcto o no correcto que sean políticamente los que están involucrados aquí. Las actividades matemáticas como contar y representar se mantienen en diversas comunidades y prácticas asociadas a sus propias culturas. O sea, o representamos todo de corridito o representamos verticalmente. Contamos o bien como unas tablas, gracias, o gracias, señorita María Carmen, o contamos con operaciones, operamos. Las formas de lectura y escrituras se establecen como formas interculturales. Hay este tránsito del arte menor que se llama en ese momento la aritmética, el arte mayor, el álgebra, con una discusión que es innovadora en su época, pero hoy también en día es muy innovador en la enseñanza de las matemáticas. La complejidad de las prácticas y la tendencia a la economía del procedimiento, o sea, que sea más fácil mover, hacer matemáticas, demanda complejidad de los saberes y viceversa. Demanda tipos de números distintos, algoritmos distintos, operaciones distintas, formas de pensar la realidad distintas. Entonces, justamente es gracias a esta, a este periodo que se logra esto. Esto provoca saltos epistémicos, pero también continuidades, una necesidad de abstracción y una valoración distinta de lo que serían las matemáticas en México y en este periodo. Les agradezco mucho y pues su atención y pues es muy interesante esto de las culturas, de la época colonial como un crisol, muy valioso para esto de lo que es la conformación de las matemáticas y para los que somos docentes, muy valioso también para la enseñanza y entender cómo funciona. Gracias.